CENSAFON IMS 4000 Cuando eres responsable de una central de datos, tus preocupaciones van más allá del horario de trabajo. Necesitas estar alertado inmediatamente cuando algo no está bien, no importa cuándo suceda. Además de la seguridad informática, necesitas saber que las condiciones de la central se encuentran dentro de los parámetros establecidos. Condiciones como temperatura, humedad, energía, voltaje, respuesta del servidor, niveles acústicos, movimiento, flujo de aire, sistemas UPS y seguridad física. El IMS 4000 proporciona monitoreo remoto a bajo costo de salas de computación y centros de data. Es un sistema simple de instalar y está diseñado para supervisar toda la infraestructura, incluyendo el ambiente, seguridad física y operación de red. Puede vigilar equipos en múltiples sedes conectando hasta 31 nodos de expansión que monitorean a través de puertos LAN y WAN. Los sensores conectados hacen la expansión y configuración de la red fácil. Cuando existe una falla, el sistema envía una alerta vía email, mensaje de texto, mensaje SNPM o llamadas telefónicas. El sistema cuenta con una batería de respaldo que asegura que el dispositivo funcione aun cuando no hay energía. El IMS 4000 fue construido con una línea telefónica y una conexión a Ethernet. De esta manera vas a recibir las advertencias aun cuando la red se haya caído. Los sensores son supervisados y si alguno presenta alguna falla o inconveniente, el sistema lo notificará. Puedes revisar el estado de tus instalaciones en cualquier momento utilizando el servidor web o el software de control del sistema. Incluso, puedes solicitar un reporte inmediato vía email. Añadiendo un nuevo portátil, el IMS 4000 te permite supervisar lugares difíciles o de alto costo de instalación de cables a los sensores. Y lo mejor es que todo esto es sin recargos mensuales. Una vez comprado, no hay costos adicionales mientras encuentras en uso. El IMS 4000 provee una capa extra de protección para asegurarse que sus sistemas y equipos estén 100% protegidos en tiempo de actividad. Es decir, aun cuando no esté en su trabajo, usted sabe que su información e inventario están seguros. Para más información, visita nuestra página web acribis.info.